Hoy no martigo tu suerte Hoy no maldigo tu amor Hoy no maldigo tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fuera carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Felicidades rey De nuestro santo Ya que te marchas No piéntate en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fuera carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Que no se debía aportar Que no se debía Se debía tomar Para poderte Es первicma Wenn uno opiste Lo iré Lo iré Lo iré Lo iré Lo iré